...hablar sobre el trabajo con expresión de emociones. Maribel, buenos días. Voy a leer la presentación para no dispersarme. El trabajo que se presenta es una sistematización de una experiencia que formó parte de mi labor como psicóloga de un equipo interdisciplinario en una escuela pública durante los años 2012 y 2013, en los meses de julio, agosto y septiembre. Se realiza en un centro educativo ubicado en una zona que se ha denominado como de atención prioritaria o comunidad vulnerable. En principio, la idea del trabajo surge como un abordaje en el tema del control de las emociones, en especial porque se detectan en las referencias que realizan las docentes similitudes en cuanto a los comportamientos que presentan los niños y las niñas en el aula. Posterior a recibir la referencia escrita, se abre un espacio de tiempo para conversar con las docentes. Se cita a la madre y al padre con el objetivo de conocer qué opinan sobre la queja del comportamiento incontrolable, entre comillas, de su hijo o hija desde el punto de vista docente. Usualmente se enfatiza en las interrupciones que se suscitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando esto ocurre. Luego de esta primera parte del reconocimiento de la situación, el cual toma regularmente más de una sesión de trabajo, se pasa a otro momento en el que se buscan alternativas. De abordaje, pues se considera que no existe ningún proceso cognitivo puro. Y es muy claro que el sistema educativo actual intenta desligar lo emocional y de lo cognitivo y por ello hay un distanciamiento de las situaciones emocionales que surgen en la cotidianidad. No sólo porque no se produce una acción para abordar, incidir o explicar lo que pudiera estar sucediendo con la estudiante o con el estudiante, sino que más allá hay una negación de lo que ocurre y se esconde bajo una tipificación que es interrupción del proceso de enseñanza-aprendizaje, ocultando lo realmente importante, que es el estudiante o la estudiante, el cual se encuentra en una situación, por lo regular, una crisis que está provocando una reacción emocional. Es desde este punto de vista, perdón, de este punto de partida que se inicia el trabajo con estas personas menores de edad, abordando con ellas y ellos la expresión de sus emociones y el reconocimiento de los mismos. En las entrevistas con las madres encargados y docentes, frecuentemente informan que estos niños y niñas han tenido muchas experiencias difíciles, algunas incluso que pudieran clasificarse como traumáticas, entre comillas, y que a ellas y a ellos no se les ha podido, no ha sido posible conversar sobre esa situación, ya sea porque los niños y niñas se niegan a hacerlo o hablar del asunto, aun cuando estas situaciones puedan ser complicadas emocionalmente o incluso sumamente dolorosas. De igual forma, desde el sistema educativo, tal como ya lo señalé, se otorga una preponderancia absoluta de los conocimientos por encima de lo afectivo emocional. Se presiona para que la docente o el docente le enseñe al estudiantado conocimientos que lo van a preparar para el futuro. El niño o la niña vive en la presión por cumplir con la asimilación de gran cantidad de información y por ello no hay espacios para expresar, para poder abordar dentro del salón de clase, por ejemplo, los aspectos más cotidianos de la vida y que muchos de estos niños y niñas significan el espacio más importante e incluso único para poder comunicarse de una manera distinta. Entonces ocurre lo que menciona un autor, González, el pensamiento fue divorciado de la completa vitalidad de la vida, de los motivos, intereses e inclinaciones del pensamiento individual. Se olvida que las cogniciones están inevitablemente vinculadas a las emociones y precisamente estas le brindan un significado y un sentido a los aprendizajes. El desarrollo de la persona, del niño o la niña, dependen de su desarrollo a nivel emocional. En las instituciones educativas y en la sociedad actual se insiste en un desarrollo cognitivo del hígado a lo emocional. Se defiende la consigna de que a las emociones hay que controlarlas, ahogarlas, diría yo. Desde mi punto de vista es necesario asumir las emociones como parte indivisible del proceso de aprendizaje. Así la situación del estudiante en el aula dejaría de ser un proceso individual aislado del resto, como si cada uno y cada una fuera un mundo separado del otro o de la otra y pasaría a ser un proceso de aprendizaje, de colaboración mutua, de comunicación, de relación interpersonal en el que ellos y ellas son a la vez objeto y sujeto de aprendizaje, en fin, de corresponsabilidad de la formación de los seres humanos. Este trabajo se realiza con grupos de niños y niñas en edades de ocho, nueve y diez años aproximadamente, especialmente, perdón, y de cinco a seis participantes por grupo. Son grupos muy pequeñitos. El objetivo del trabajo, como ya les había dicho, fue fortalecer los recursos emocionales de los niños y niñas mediante la identificación de sentimientos, impulsando así su desarrollo integral. El interés fue contar con experiencias y prácticas positivas en el espacio del grupo y que repercutieran en su desempeño escolar. Se trabajó con cada uno de los grupos aproximadamente unas ocho sesiones, de más o menos una hora, con una periodicidad de una sesión por semana o cada quince días. Sin embargo, es importante mencionar, por ejemplo, que la asistencia de estos niños y niñas a las sesiones tuvo algunos obstáculos relativos, por ejemplo, al seguimiento del proceso. Pues a nivel institucional no es una prioridad este tipo de trabajos, a nivel emocional. Siempre lo primordial es lo académico. Entonces, en muchos de los casos, otras actividades escolares y que son establecidas como prioritarias se cruzan entre las sesiones de trabajo con los niños y niñas. Por otra parte, el hecho de que los niños y niñas pertenezcan a diversos grupos de la institución y a diversos horarios complica también la asistencia de estos, pues vienen en horarios diferentes o, por ejemplo, incluso luego de sus clases regulares. Con respecto al encuadro de los asistentes y a los niños y las niñas que participaban, se les explicaba que lo que íbamos a hacer era hablar un poco de cómo nos sentíamos y contarnos ahí en ese espacio, en diferentes momentos de la vida, cosas que nos habían pasado y cómo nos habíamos sentido. Los contenidos de las sesiones parten fundamentalmente desde la vivencia de lo cotidiano, retomando emociones diversas y lo que les provoca. Les motiva o los desanima, no tanto para el contrario. Esto quiere decir que se parte más de lo que cotidianamente estamos viviendo para luego evocar una emoción. Lo contrario, o sea, el poder decir una emoción, por ejemplo, la tristeza me surge cuando me pasa tal y tal cosa, me pareció que era un proceso posterior. Entonces, eso se retomaba luego. Inicialmente era como esa parte. Por supuesto que en este tema, el trabajo también implica abordar a los padres y las madres, la familia, se inicia un proceso de apoyo, o sea, que la familia trabaje con estos niños y niñas en un proceso de apoyo y acompañamiento. Por ello, de manera paralela, se trabaja con las madres y los padres. Con las madres específicamente porque son ellas las que asisten a las citas. No asistió a ningún padre de familia. Con ellas se trabaja el tema de la expresión, reconocimiento y conversación de las emociones y sentimientos. El objetivo fue fundamentalmente lograr que ellas, a su vez, se comuniquen desde sus emociones, desde sus experiencias más cotidianas, extendiendo un puente comunicativo y emocional. Pues ellas, al igual que sus hijos e hijas, han tenido experiencias de dolor, de frustración, etcétera, y da la impresión que tampoco han podido comunicarlas o verbalizarlas. Hay evidencia que nos permite pensar que las dificultades que presentan los niños y las niñas tienen un fundamento en las dificultades que han experimentado, obviamente, en el seno de su familia. Esto es como mucho más claro todavía cuando hay que abordar y apoyar a los niños y niñas en procesos de expresión de las emociones. En las entrevistas con las adultas a cargo, la identificación y la aceptación de los sentimientos que surgen en la cotidianidad no siempre eran contemplados y menos reconocidos. Fueron pocas las madres en ese contexto de trabajo. Que logran establecer un espacio de tiempo en la que les sea posible abordar, no desde el sermón o el regaño, sino más bien desde la posibilidad de ponerse en el lugar del otro y la otra. La tarea estuvo en apoyar tanto a las madres y a los niños y las niñas como reconocer lo emocional como un aspecto fundamental, pero más que todo real de la vida cotidiana. Un poco pareciera, porque ya se me acabaron los minutitos. Les cuento que como resultado de la experiencia, los resultados con los niños y las niñas son muy diversos, pero fundamentalmente como facilitadora, uno de los más importantes para mí fue el que ellos pudieron reconocer en mi persona, en la facilitadora, un adulto con una capacidad de escucharlos de una forma diferente y de devolverles lo que estaban sintiendo. En el caso de los niños y las niñas, cada uno tuvo una evolución diferente. Muchos de ellos lograron monitorear, entre comillas esa palabra, sus emociones más claramente y algunos de ellos lograron comunicarlas verbalmente a sus docentes en vez de actuarlas. Y eso considero yo que fue un paso muy importante. En el caso de las madres y los padres, y bueno, en el caso de las madres, perdón, lo más importante fue, creo, que ellas pudieran reconocer, o que sí, reconocer, o sea, volver a conocer que las emociones forman parte de su vida y que realmente no son un obstáculo, sino que son algo con lo que podemos trabajar y con lo que hay que avanzar en el fortalecimiento de sus hijos e hijas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.